Muy buenas a todos chavales y chavala, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Freakeando. Bueno gente, hoy os traigo la Orthop Agro. Es un mazo, a ver, al ser Orthop, blanco y negro, agresivo, con el que tiramos mucho de la habilidad de Afterlife. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de mini combos, ¿vale? Que podemos hacer con cartas como el Difunde Plagas y la Sacerdotisa de Dioses Olvidados. Cartas que al sacrificar nosotros criaturas nos dan efectos muy buenos, ¿vale? Además, como estrella también invitada, por así decirlo, tenemos a Sorin Señor Sangriento Vengativo, uno de los nuevos Planes Walker que ha salido en World of the Spark, que por 4 manas entra con 4 contadores de lealtad y una vez que está en juego, nuestras criaturas, y ojo, Planes Walkers, tienen vínculo vital. Tiene una habilidad que más 2, que permite hacer un punto de daño al oponente, ¿vale? O al Planes Walker objetivo, también hay que tenerlo en cuenta. Y luego tiene otra por menos X, regresamos la carta con coste de X del cementerio al campo de batalla. Bien, pues esto combina muy bien, como ya os he dicho, con el efecto del Difunde Plagas al sacrificarnos criaturas o con el efecto de la Sacerdotisa al sacrificarnos bichos, porque así, criaturas que vayan al cementerio, como tienen la habilidad de Ultratumba, aparte de que nos dejan una ficha, con Sorin, cada par de turnos más o menos, vamos a poder estar regresando una de esas criaturas. Dicho esto, y como siempre, vamos a hacer a modo de Deck Tech un repasito rápido por la lista y después vamos a echar unas partiditas en el evento construido al mejor de uno, al Best of One, porque para eso está hecho el mazo, ¿vale? Para jugar al Best of One. Bueno, en los costes 1 de la curva. 4 copias de Testigo Perseguido. No es que tenga Ultratumba como tal, pero igualmente es un bicho que nos puede servir en un momento dado para bloquear y que además, cuando muere, nos deja una ficha 1-1 con vínculo vital. Tenemos 4 copias de Cloaca Huesos. Volvemos a lo mismo, el Cloaca Huesos puede estar regresando del cementerio, ¿vale? A nuestra mano, entonces no nos importa sacrificarlo con el efecto del Difun de Plagas o de la Sacerdotisa de Dioses Olvidados. Pasamos ya a los costes 2. Tenemos al Recaudador de Diezmos, que nos va a venir genial contra los mazos de control. ¿Por qué? Porque dice que mientras sea nuestro turno, a los oponentes les cuesta un mana más, activar habilidades a menos que no sean de mana, o jugar hechizos. Y además, tiene Ultratumba de 1. Cuando muere, nos deja una ficha 1-1 con la habilidad de volar. Tenemos 2 copias de Ejecutora Orzo. Básicamente la queremos como muro, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una 1-2 que tiene toque mortal. Y además, tiene Ultratumba. Volvemos a lo mismo. Te puedo quitar, yo que sé, un Tirano Masagrador, ¿vale? Con esta criatura. Y encima, dejo una fichita 1-1 con la habilidad de volar, para volverte a pegar en el siguiente turno. Luego, las 4 copias de la Sacerdotisa de Dioses Olvidados. Para aquellos que no conozcáis la carta, porque aquí en el canal se ha visto muy poco, pero es un cartón. Es, como me gusta a mí definirla, como un mini Planeswalker, ¿vale? Por 2 manas, 1-1-2, que si la giramos y sacrificamos otras 2 criaturas, hacemos 2 puntos de daño al oponente, le obligamos a sacrificar una criatura, y encima nos agregamos 2 puntos de mana negro y robamos una carta. O sea, hace de todo. Hace de todo solo con girarla, gente. Eso sí, es muy débil, es 1-1-2, pero nos va a permitir crear una serie de minicombos brutales, gente. Que en serio, es divertidísimo usarla, ¿vale? Luego llevamos 4 copias de Celebrante Cruel, que nos viene muy bien con esas mecánicas de sacrificar criaturas por 2 manas, 1-1-2, que siempre que ella u otra criatura o Planeswalker que controlemos muera, el oponente se come un punto de daño y nosotros ganamos una vida. Está genial. 4 copias de Resurgimiento Revanza, pedazo de cartón. Ambas partes son conjuro, tanto Resurgimiento como Revanza. Resurgimiento cuesta 2 manas, y nos permite regresar la criatura objetivo con coste de 3 o menos, del Cementerio directamente al Campo de Batalla. Pues lo que he explicado antes con Sorin, vamos a poder estar recuperando criaturas continuamente, lo cual nos va a venir genial. Pero la otra parte, Revanza, que está genial, es por 6 manas duplicamos nuestro total de vidas y el oponente pierde la mitad de sus vidas redondeando hacia arriba. Brutal. Pero así, está increíble. Luego llevamos 4 copias de Difunt de Plagas. Cuando entra el juego, obligamos, bueno, cada jugador, nosotros también, tenemos que sacrificar una criatura o Planeswalker, el oponente también, y el jugador que no pueda hacerlo deberá descartarse una carta de su mano. Nos viene genial. Y encima estamos dejando en mesa un 3-2, que tanto para pegar como para bloquear está de booty. Y bueno, como vamos a estar matando muchas criaturas con esas habilidades de sacrificar y demás, pues llevamos 4 copias del Segador de Medianoche. ¿Para qué? Nos va a hacer puntitos de daño que no nos van a importar, porque Sorin nos va a dar esa habilidad de vínculo vital con nuestras criaturas y la celebrante cruel también nos va a estar permitiendo ganar vidas. Y lo que nos va a dar es mucha ventaja de robo y por lo tanto vamos a tener siempre recursos en la mano para poder cascar a nuestros oponentes. Y después, como no, llevamos 4 copias de Sorin, Señor Sangriento Vengativo. La base de mana, muy sencillita, llevamos 7 llanuras, 7 pantanos, 4 altars indios y 4 capillas aisladas. Y dicho esto, gente, vamos a echar unas partiditas en el evento construido. Bueno, hostias, que tenía yo aquí una partida con el mazo del Menguchi. Pues déjalo, tío. Déjalo, reclamo mi premio a ver qué... ¡Pero qué cartones que me acaba de dar! Hombre, pues no es tan mal, ¿eh? Una curiosidad obsesiva y una de Lid Viento Ceniza. Está guay. Bueno, no sabía que tenía una partida ahí aparcada, gente. Nada, vamos a coger nuestro mazo Orthop Agro y vamos a reventar el ojallo de todo aquel que se ponga enfrente nuestra. Y aquí me tenéis preparado para lo que se venga. Tomando un cafetito... Como un señor, básicamente. Bueno, jugamos contra Banta. Y no tenemos mala mano, porque tenemos mana. Cuatro manas. El coste más alto que llevamos en el mazo es Sorin, que es cuatro. Bueno, y revancha. Ojo, cuidado. Aunque rara vez la vamos a... Vamos a quedárnosla. Vamos, como siempre, a ser educados. Vamos a saludar a Banta. Veo el color verde. Veo un elfo de Janowar. Y nada, voy a bajar Pantanito. Cloaca Huesos. Y en el siguiente bajaré una llanura. Bajaré al Recaudador. Pues sí. Pues sí, pues sí. Mira. Déjate Recaudador Nioh, hostias. Ejecutor a Orzo. Cuando quieras, rompechizo Grull. Cuando quieras me puedes pegar. Arrolla, arrolla. Pero no nos importa. Nos entrarían dos puntitos de daño, pero él lo perdería y nosotros tendríamos... Nuestro bichito. Muy bien. Pues nada. Nos pega, ¿no? Vale. Ah, digo, ¿qué pasa, tío? Que tiene... Ahí tenemos Ultratumba. Y ahora, gente, yo creo aquí que voy a bajar el altar sin dios. Voy a bajar a mi Recaudador de Diezmos. Y nada, voy a pegar por abajo con mi cloaca Huesos y con mi bicho. Y si me quita el cloaca Hueso, pues no me importa. Sinceramente, ¿eh? No tengo problema. Que me lo quite si quiere. Decide que no. Que le son más útiles esos elfos de Janowar ahí abajo. Y es que sí. Le son más útiles esos elfos de Janowar ahí abajo. ¡Hostias! ¡Hostias! Eso sí, me preocupa un poquito más, ¿eh? Eso que acaba de hacer. Vale. Pues aquí, gente, podemos bajar a la Celebrante Cruel. Y... ¿Esto arrolla? No. Vamos a pegar por arriba, gente. Sí. Y nada, vamos a finalizar. Turno. Podría utilizar Resurgimiento en un momento dado. ¡Hostia! Eso ya... Eso ya me gusta menos. ¿Y les da arrollar o algo? No. Vigilancia. Me da lo mismo, tío. Vale. Pero no arrolla, ¿no? O sea, esto no arrolla. Es lo que quiero saber. ¿Ein? Vale. Eh... Claro. Vamos a... ¡Pum! A parar aquí. Y... Sí. Así. Claro. ¡Genial! Es mucho bueno, amigo. Eh... Tres y dos, cinco. Tres y dos, cinco. Yo creo que aquí... No vamos a pegar con todo. Ni de coña. Claro que no. Vamos a pegar solo con nuestros... Eh... Con nuestros bichos aéreos. Y aquí, gente, vamos a... Es que revancha no... No podemos. Vamos a utilizar Resurgimiento. Para poner en juego a la... Amigar. Y yo creo que aquí... Voy a bajar al... Al... Al difum de plagas y todo. Y me voy a deshacer de... Una de mis fichas. Porque el resto de cartas las quiero en juego. Además... Eh... La celebrante cruel... Se dispara igualmente... Aunque... Eh... Sean fichas las criaturas nuestras que mueren. ¿Vale? Como veis, fijaos que él tiene bichos enormes en mesa. Vamos. La madre del cordero. Y aún así... Está totalmente pillado. O sea... Apenas nos ha hecho daño. Él está 12 vidas. Mola. Mola un montón la mecánica de este deck, tío. Cómo funciona. Este cabrón... Tiene toque mortal. Vale. Quizás nos convenga quitarnos lo de en medio... Con... Cloacahuesos. Pero no. ¿Qué cojones? Eh... ¿Quién mete más? Vamos a quitarnos al Ferox. Y lo otro que pase. No me importa. Van a pasar 4 daños realmente. Así que no tengo problema tampoco. ¿Tampoco? Hola, amigo. Ahí te he visto. Y nos ponemos de nuevo... Una fichita. Que nos va a venir muy bien. Vale. Esto sí que nos viene bien, gente. Pues aquí... Vamos a pegar... Con... Eh... Nuestras dos fichas... Por el aire. Hacemos dos puntitos de daño... Y básicamente... Lo tenemos, gente. Como quien dice... Esto está hecho, eh. Porque con esto voy a hacer... Dos y dos... Cuatro... Uf. Vale. Ah, vale. Digo... ¿Por qué se dispara dos veces? Ah, vale. Vale. Pues... A ver. Te voy a bloquear aquí. ¿Y qué me entrarían? Cuatro y dos seis. Que me entrenan, amigo mío. Ya ves tú... El problemón. My Frey. Vale. Pues aquí, gente. Vamos a bajar esto. Yo creo que le vamos a pegar con nuestras dos fichitas. Voy a utilizar... Voy a utilizar... Eh... Sí. A ver. Haz objetivo a cualquier cantidad de jugadores. Haz objetivo... Vale. Eso es. Ahora... El... Sacrifica hasta dos criaturas. Vamos a sacrificar... Una fichita... Sí. Una fichita, uno de estos. Enviamos. Obtenemos dos manás negros. Y... Bajamos a Sorin. Y concede. Vale. Genial. Sí, porque es que ya nos pegaba. Y con que bloqueemos... Ha muerto. Así que fijaos cómo tira esto, gente. Esto tira que da gusto. Y un deck que ya lo habéis visto, tío. Es que me encanta ese rollo de decir... Vale, tío. Si tú tienes ahí... 12-12... Lo que tú quieras. Pero es que mira. Que tus vidas van bajando y las mías... Al revés. Voy ganando vidas, ¿sabes? Está de puta madre. Jugamos contra la... Banana maligna. Gente, Evil Banana. El oponente juega primero, pero esta mano es increíble. Nos la quedamos. Vale. Vamos a ir bajando un cloaca huesos. Siguiente turno, un recaudador de diezmos. Siguiente turno, una celebrante cruel. Necesitamos mana, pero de momento no vamos nada mal. Antimaleficio contra negro, tío. Pues ya está. Eso sí, daña primero. Así que nos quedamos sin atacar. Uf. ¿Se nos va a complicar este deck? Se nos va a complicar este deck. Sí, 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 sí. Pero totalmente. Es que daña primero, tío. Y tiene antimaleficio contra negro. Nada. Qué putada, tío. Vamos a ver aquí cómo podemos hacer, gente. Gente girado. Bajamos sacerdotisa. Nos quedamos sin atacar. Y si se le ocurre pegarnos con el compañero de manada, hacemos un doble block. Y listo. Joder, chaval. Pues a ver, porque aquí podemos bloquear así. Y aquí podemos bloquear así, gente. Vale. Guay. Uf. Lo malo es que necesitamos mana, sí o sí, tío. Nada, nos vamos a quedar sin atacar. Vamos a bloquear a su halcón de sanador, yo creo. No me jodas. ¿Qué me vas a quitar, tío? La sacerdotisa. Es que... Es que es peligrosa. Te voy a bloquear aquí. Me voy a recuperar al recaudador de diezmos. No, y me voy a quedar sin atacar, tío. Puedo jugar defensivo. Perfectamente. Vale. ¿A quién le va a dar? ¿Al caballero? ¿Y qué? Si daña primero, amigo. Qué pipa. A Sorin me quita, ¿no? Qué cabrón de mierda, chaval. Buah, tío. Qué puta coña. Antimaleficio. Pues creo que no le puedo... Creo que no le puedo bloquear, ¿eh? Pues le puedo bloquear. Pues genial. Pues genial, amigo. Claro. A mí me viene de booty. Muy buena. Vale, no tengo nada más ahora mismo. No, espera. Voy a hacer una cosita. Mira, voy a meter a este. Voy a meter a este otro. A ver qué sacrificas tú. A la fichita, me imagino. Que sacrificarán, ¿no? Claro. Como Dios está mandado. Y aquí, por menos X. Que va a ser un puntito. Me devuelvo al testigo. Al campo de batalla. Como molan, tío. Estas mecánicas de... De sacrificar, que vuelvan, no sé qué. Nada. Y sin ataques. Y así te voy a ir poquito a poco, tío. Bajando las vidas. Y no va a servir de nada, tío. Todo lo que estás haciendo. Ja, 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 ja. Vale. Pues te bloqueo con este. My Frey. Que a lo mejor es que no ha entendido cómo va el temario. Creo que no. Creo que no lo ha comprendido todavía. Pero oye. Que no me importa. Yo se lo explico. Hostia, qué buena, tío. Vale. Pues aquí vamos a hacer un puntito de daño. Claro, sí, a ti. No lo devolvemos a la manita. Y así en el siguiente turno. Pues lo tenemos ahí. Oiga. Aquí. Creo que podría pegar con ambas fichas. Yo creo. Hola. Oh, oh. El lag. Nuestro enemigo, el lag. A ver qué hace. Decide que no. No es mejor bloquear, ¿verdad? Muy bien. Anda. Anda, el angelote ese, eh. Que me puede pegar ahora por arriba y quitarme a mi amigo. A vigo, vigo. Hostia. Y es que encima puede poner... Uf. Necesito... Necesito quitarme eso de alguna manera. ¿Cómo podría hacerlo, gente? ¿Cómo podría? Veamos. Y aquí voy a pegar con mis dos fichas. Y... Podría bajar a mi Sorin. Y hacerle otro punto de daño. No. Voy a bajar a mis cloacahuesos. Yo creo. Me voy a regresar a este a la mano. Por tenerlo ya ahí. Lo que pasa es que esto, tío... Yo he recuperado mi vida. Pero a él no le estoy bajando, eh. Uf. ¿Qué coño he hecho, gente? ¡Oh! Y no ha activado su habilidad. Este tío es tonto. Este tío es tonto. Bueno, mejor, tío. Mejor haberme dejado esta ficha. ¡Oh, qué buena, tío! ¡Buenísima! ¡Qué buena! Me viene increíble, eh. A ver qué hace. Genial. Me encanta que no se cuenta de que puede utilizar la habilidad del ángel. Quizás ahora sí que... Vale. Oye, que por mí... Estupendo. Vale. Uf. Uf. Vamos a ver. Anda. Es que... ¿Y qué hago? Bajar a Sorin para qué, tío? Bajar a Sorin para que muera no me gusta la idea. No... Mi... Mi no gustar. The idea. Voy a obligarle, tío. Voy a pegarle con los cloacahuesos. A ver qué hace aquí. A ver qué hace aquí. Porque es que así si se me dispara la habilidad del segador le puedo... a ver qué me robo, ¿sabes? Hostias. Pues, gente... Voy a bajar a Sorin y le voy a hacer más daño. Le voy a hacer más daño, tío. Con Sorin. Y si me quiere pegar a mí que me pegue, tío. No tengo problema. A menos que active la habilidad del ángel no... Ah, claro. Es que no... Durante tu turno. Oye, pero esto ya está, ¿no? Claro. Esto está hecho. Ya te tengo, amigo. My Frey. Porque, mira, te pego con todo. Pero a esta la dejo fuera y te comerías 3 y 3 6 si paras a las estas. Si no, dan muertismo. Claro. Yo creo que se lo voy a ir diciendo. Buena partida, My Frey. Me gusta. Me gustar este deck. Está muy bien, la verdad, ¿eh? La Orzopagro esta, tío. Es que me parecen súper divertidas las mecánicas estas, gente de sacrificar, recuperar del cementerio, tal, no sé qué. Joder, gente. Muy a mi pesar. Me molaría grabar este entero, pero mañana tengo que ir a trabajar, gente, y ya es tarde. No voy a poder grabar el vídeo entero. Así que vamos a echar esta y ya está. Porque, joder, es que además es eso, tío, que ya lo habéis visto aquí, por ejemplo. Es que se alarga un montón, tío. Beer Attack 1499. Vale, pues tenemos muy buena mano. Así que nos la vamos a quedar y vamos a saludar a Beer Attack. Hostia, la putada es que no podemos bajar de primer turno al testigo, pero bueno, bajamos en segundo turno el recaudador, tercer turno Celebrante Cruel y si nos sale el mana, pues Celebrante Cruel más el testigo. Vamos a enseñarle de momento el color negro. Qué buena, tío. Cómo me ha molado, eh. Las dos partidas que hemos echado. Bueno, y ya os digo que antes he estado testeando y es que me me gusta mucho, tío, el deck. Cómo funciona, cómo tira. Voy a bajar el recaudador, no me fío de ver bosque porque puede ser una grull, verde-rojo, puede ser una golgari, puede llevar negro, vale, para petar a los bichos. Por eso prefiero reservar la Celebrante Cruel, pero no, parece una mono verde. O eso, o es una golgari y se está quedando atascado. Vale, ahí tenemos Critón cruza ramas. Vale, pues tiene pinta de ser una mono verde, eh. ¿Una mono verde con explorar? No, tío. No es una mono verde, eh. No es una mono verde, que no se engañen. Vamos a bajar a otro recaudador. Vamos a pegar con el primero. Y si quiere hacer ahí el change, pues que lo haga por mí, genial. Pierdes una criatura que pega a tres y yo pierdo a una que pega a dos. Y encima me deja una ficha, así que... Guay. Vale, lo dicho. Me mola el trato. Siguiente turno, gente, Celebrante Cruel. No. Siguiente turno, testigo perseguido. Es que quiero proteger a la Celebrante Cruel, gente. No mirarlo, gente. Cómo lo sabía yo, una polla, chaval. Hostias. Esta criatura va a ser un problema. Va a ser un problema para nosotros. Vamos a pegar por arriba. Es lo que hay. Va a ser un problema esa criatura. Porque no podemos bloquearla con criaturas de fuerza dos o menos, gente. Necesitamos... Uf. Bajar al difundeplagas, tío, pero se puede quitar a Donry, eh. A ver. Porque nos jugará... Nos jugará alguna... Alguna otra. Uf. Pues puede que la perdamos esta, gente. Está muy difícil. Hola. A ver, gente. A ver si... si le engañamos un poquito. A ver qué hace. Sería la hostia que se petara al Planeswalker porque en el siguiente turno bajamos otro difundeplagas, me peto una de las fichas y le quito al campeón. Si no juega nada. Se ha petado el Planeswalker, eh. cojete cuidado. Pues nada. Pues te voy a pegar, tío. El campeón de la hoja cero no puede ser bloqueado por criaturas con fuerza de dos o menos. Que entre. Que entre porque en el siguiente turno voy a tener a los dos difundeplagas para poder bloquear. Si decide pegar que entre. No tengo problema sin bloqueos. Adelante, MyFrey. ¿Y aquí qué hago, gente? Voy a pegar primero. ¿Qué coño? Ah, vale. Voy a pegar primero con los dos bajo el difundeplagas. Me quito una ficha. Que se quite él a quien quiera. Si quiere quitarse al Ferox que se quita al Ferox. No tengo problema. Y en el siguiente turno lo va a tener complicado ya porque voy a bajar al celebrante y al testigo. y ya vamos a darle la vuelta a esto. Oh, que buena. Vale, tío. Vale. Otro Ferox. Vale. Voy a dejar que me entren estos puntos de daño. No los voy a bloquear. Ok. Uh. Muy rico. Un recaudador. Otra celebrante. Y vamos a pegar por el aire, gente. Y aquí le puedo bloquear a uno de los Ferox con el recaudador y a otro con los dos difundeplagas. Y le vamos a hacer tres puntos de daño y le vamos a quitar una de sus criaturas. Insurgencia. Vamos a ver qué decide hacer. Cómo lo hace. Lo que tú quieras, amigo mío. Hostias. Esto arrolla, eh. Arrolla, tío. Qué putada. Vale. Y con ese también. Vale. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos. A bloquear aquí. No. No. Vamos a bloquear aquí. Aquí. Y aquí. Siete. Siete. Bajo a mi primo Antonio. Bajo ahora esto y me traigo un difundeplagas. Me peto el testigo perseguido. Le pego con mis dos fichas. Y en el siguiente turno está muertísimo. Está muertísimo, tío, en este turno. Se lo voy a decir ya. Buena partida, amigo. ¿Qué vas a hacer? Vale. Pasar. Vamos a bloquear. Creo, creo que no ha entendido el concepto. Manué, que no lo has comprendido. Ya, ya. Qué buena partida, MyFrey, te digo. Ahora está flipando, está diciendo. Pero, pero, pero si con mi galsa 12-12... Te comen los cagados. Pues nada, gente. Lo voy a ir dejando por aquí. Fuera de cámara terminaré yo el evento. Porque ya lo veis, un 3-0. Y, joder, qué delicia, tío. El puto mazo este, eh. El orzopafro. Espero, espero que os haya molado. Ya sabéis, como siempre, el decklist en la descripción. Eh, si, si os ha gustado la lista. Si os ha molado el vídeo. Dejaros un like, que yo lo vea, joder. Y así apoyáis al canal. Si estás viendo el canal, el contenido es cojonudo. Somos, ahora mismo, ya 137 fricazos. Disfrutando de friqueando. Y nada, gente, que me siento muy arropado. Y muy contento de cómo está tirando últimamente el canal. Os lo agradezco un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo, joder. En serio, suscríbete si estás viendo el vídeo y no estás suscrito, eh. Porque voy a tu casa, te busco y... ¡Aquí, aquí, 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 aquí!